¿En dónde estás? ¿A dónde vas? ¿Por qué dejaste ir? ¿A quién te amó? ¿En dónde estás? ¿Con quién te vas? ¿Por qué dejaste ir? ¿A quién te dio tu corazón? Por el amor que llevo en mí Dime por qué te vas de mí Dime por qué he de sufrir Si ya no puedo estar sin ti Por el amor que yo te di Dime por qué te vas de mí Dime por qué he de vivir Sin el cariño que yo te di ¿En dónde estás? ¿A dónde vas? ¿Por qué dejaste ir? ¿A quién te amó? ¿En dónde estás? ¿Con quién te vas? ¿Por qué dejaste ir? ¿A quién te dio tu corazón? Por el amor que llevo en mí Dime por qué te vas de mí Dime por qué he de sufrir Si ya no puedo estar sin ti Por el amor que yo te di Dime por qué te vas de mí Dime por qué he de vivir Sin el cariño que yo te di Dime por qué he de vivir